Clávala, Shantani. Clava a esta maldita. Forza. Margarita, ¿estás bien? Ya se me pasa, mamá. Ay, hija. Dios mío. Escombriste sangre. Vamos a arreglarte esto para dejarte bien presentable. Porque si no, no. Sí. Ahí estás. Ahora, espérame. Ahora, yo sé. ¿Ya? Ya. Vamos. No tengo que llorar, mamá. No quiero que Frijolito me vea llorando. Ay, hija. Por favor, tranquilízate. Toma. ¿Y esto qué es? Es una carta. Quiero que se la des a Ignacio. Si a mí me pasa algo. No, hija. No puedo dársela. Mejor dásela tú. Por favor, mamá. Por favor, mamá. Espérate. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, mamá. Mami, Julio. Mientras yo me pongo bien, tú te vas a quedar en la casa de Ignacio. Yo no quiero. ¿Por qué no? Porque el macho quiere que me bañe todos los días. Y yo no quiero bañarme todos los días. Frijolito, escúchame bien. Ignacio va a venir por mí. Y me va a llevar a un lugar donde los doctores me van a curar. Así que quiero que te portes bien. Y que seas un buen niño. Y que no hagas que tu abuelita te regañe. Mamita. ¿Qué, mi amor? Tú no te vas a morir como huesito, ¿verdad? No, mi amor. Yo no me voy a morir como huesito. Tu perrito estaba viejito, viejito. Y yo no estoy tan viejita, ¿o sí? No. ¿Puedo ir contigo, mami chula? No, mi amor. No puedes ir conmigo. Pero me puedo llevar tus besos. ¿Quieres que me lleve tus besos? Pues claro. ¿Cuáles quieres? ¿Los besos mimosos o los besos ruidosos? Un poquito de los dos. Bueno, sí. Margarita, ya es hora. Todavía me canso un poco, mi amor. Ten un poco de paciencia, Vicente. No te das cuenta que apenas te estás recuperando. Tú no sabes lo que es. Ya no está en esta silla de ruedas, ¿eh? Bueno, entonces, si te quieres mantener de pie, aprovecha y limpia algunas mesas. No, mi amor. Pero es que necesito descansar un poco más. Ah, bueno. Miren quién está aquí. El inválido que se casó con una niña. ¿Qué quieres, imbécil? ¿Qué quiero? Quiero lo que me robaste. Eres un viejo para Rosita. Un inútil. Un don nadie. Lárgate de aquí, Temo. Y tú no te metas, niña. ¿Oíste? Rosita, no la empujas. No, Vicente, no. No. No se mueve, Vicente. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Vicente? Le está haciendo efecto la anestesia. Cuida de tu hijo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Cuida. De tu hijo. Está dormida. Comencemos. Ay, mamita, mamita. Te quiero tanto, tanto. Me encanta verte feliz. Y a mí me gustaría verte a ti feliz. No llores, abuelita. No llores. Mi malichula se va a cojar. Terminamos. Está disminuyendo el pulso. Algo anda mal. Se le está bajando la presión. Estabilicen. Margarita. Estabilicen, vamos. Margarita, escúchame. No te vayas, Margarita. Margarita, por favor, escúchame. No te vayas, Margarita, no te vayas. Margarita, por favor. Margarita, no. No. No.